Desapoya otra vez con Luther, luego está aquí en el servicio, hace un papalo, lo baja, el tiro, gol de Tigre Gol, 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 gol de los Tigres El servicio extraordinario, lo baja la palmera Y el enano Daniel Álvarez, le pega de furba, fuerte, imposible De doble a gana Danielito, gol, gol Gol, gol, gol de los Tigres El enano Daniel Álvarez, la club de la primera parte, la pañuelos de los tragos de aire mancha Corazón, el puño cerrado, el nunca cerrado y rápidamente Apenas 3 minutos del segundo tiempo, tremenda, tremenda la jugada por el sector de la derecha de Danielito Se vuelve el lateral, Michael Ponce, observe, acabó la carrera Marri del juez, la isofranca con Danielito Y ya lo decíamos que importante es que le... Y luego Torres Nino, pesa, ahoga para Daniel, tiene mano a mano, es peligrosísimo Aquí viene Damien, Damien Corazón, gol de los Tigres Damien Álvarez, portento de gol extraordinario Y sigue... ¡Golfo Montes! ¡Golfo Montes! ¡Gol, gol! ¡Gol, con Ojo! ¡Gantaron a cesurias! ¡Gol contra los Tigres! ¡Gol! ¡Gracias!